Yo te siento por ti, es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Siento que vuelo, más alto que cielo Tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante lucero Me queda pequeña la frase te quiero Por eso mis labios te dicen te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor, amor Para esta mentira que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Que me ha demostrado que las cosas buenas llegan En cualquier momento Y no imaginaba que conocería algún día Ese sentimiento Un amor puro y natural Higno de admirar Misa, mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Siento que duelo Más alto que el cielo Y tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Me queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios De ti siempre amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Amor Aquí hay amor Aquí hay amor Oh, 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 oh.